Es el turno ahora de Antonio Veloso, él es doctor en química, viene de la UPV y bueno, el título de su proyecto es Biopolímeros para un mundo mejor, o sea que creo que nos va a hablar de nuevos materiales como alternativa a plásticos o a propósito. Bueno, Gunón, buenos días. Voy a hablar un poquito de lo que hago, soy Antonio Veloso, tengo treinta y tantos, soy actualmente profesor en la UPV y bueno, pues yo ahora mismo me dedico al tema de los plásticos, biopolímeros, los plásticos que Greta los ha demonizado tanto y demás, pues vengo a hablar un poquito de ello, pero todo esto lo vais a contar en el póster también que tengo luego en el salón de pósters, entonces me gustaría un poquito más hablar de lo que es la ciencia, lo que ha sido en mi vida y bueno, para ello, pues en esa primera parte que tengo ahí descrita, en lo cual pone experiencia personal, pues yo soy una persona, vengo de una familia humilde, de un pueblo obrero como es Hermua y bueno, estudiante durante mi época, pues los dieciséis, anteriormente, pues era bastante rebelde, no he sido muy buen estudiante, pero sí que he sido una persona muy muy trabajadora y por eso creo que cualquier persona puede tener cabida en el mundo de la ciencia siempre y cuando tenga interés y trabaje, no hace falta ser un cerebro brillante, ni ser una persona de matrículas, yo no tengo ninguna, soy de 5.0 y estoy aquí, ¿vale? Entonces, bueno, soy de un pueblito de Hermua, que ahí lo tenéis desde el Monte Urco, aunque no se ve muy bien, comencé a estudiar química, pues porque me empecé a apasionar el mundo de la química, siempre he sido muy curioso entonces, pues la verdad es que, pues la química me apasionaba, tuve una profesora durante el bachillerato que, pues la verdad, Ana Borostiza de Durango, que hizo que me apasionara mucho más este mundo y bueno, pues como he dicho, comencé la carrera en Elloa unos años largos, pero que para mí me dieron, pues me aportaron mucho como persona hice amigos de todos lados, amigos que, pues este mismo fin de semana me he ido a la Rioja con ellos de Casa Rural, pues porque son de mis mejores amigos actualmente además de los que tengo de mi pueblo, de mi local y de todo el chamizo o lo que sea y durante todos mis años de estudio, pues yo trabajé, pues tanto de camarero, fin de semana, como yo he dicho, pues mi familia, pues bueno yo soy una familia, pues media, clase media, no me ha faltado de nada, no puedo quejarme, la verdad pero sí que he trabajado, mis padres no me daban nada, me daban 20 euros a la semana y me decían con esto te pagas el bus, y he trabajado pues toda la vida de camarero, o sea, pues durante todo lo que era la carrera estoy trabajando de camarero, trabajé también de monitor de spinning, me gustaba mucho hacer deporte y me puse a trabajar también de monitor de spinning, luego ya, pues a partir de eso tuve la suerte de, pues conocer a una empresa electroquímica, allí donde trabajaba de camarero en un restaurante, pues al final había una familia electroquímica pues Herbel, que es una empresa familiar, pues me dio la oportunidad de trabajar allí, de hacer mis primeras prácticas mientras estaba estudiando, a partir de ahí, pues bueno, me dieron una beca, pues con Febas me dio una beca cuando saqué la carrera, en la cual me pude ir al extranjero, me fui en este caso a Lisboa, tampoco me fui muy lejos pero estuve allí, pues seis meses, aprendí portugués, pero bueno, ya tenía un poco de bagaje porque en Erma, pues como sabéis, hay mucho gallego, mis padres son gallegos, entonces algo de bagaje ya tenía con el idioma pero bueno, te aporta algo más, yo estudié en euskera toda la vida, pero bueno, euskera, castellano, portugués el inglés todavía ahí lo tenía y a la vuelta de Lisboa, que estaba allí en un laboratorio químico, de química orgánica, haciendo síntesis algo que es como lo que, cuando pensamos en un químico, es lo que pensamos, no me gustó mucho, la verdad y volví, me dieron la oportunidad de hacer una tesis doctoral en un campo de láseres, ¿vale? de tema láser, todo ese mundo y bueno, pues estuve aquí en la Universidad de Bilbao, haciendo mi tesis además tuve la oportunidad de irme al extranjero, me fui a Estados Unidos yo cuando me decían Estados Unidos, decía, bueno, como bien ha dicho Darío, la verdad es que la ciencia sí que te da mucha oportunidad de moverte mucho y de viajar yo he viajado mucho a congresos, porque al final estamos becados, tal, nos da mucha oportunidad de hacer ese tipo de actividades, ¿vale? entonces, pues bueno, también me puse con el inglés, que era un poco, que se me había dado bastante mal durante toda la vida y bueno, pues me fui a Estados Unidos a hacer una estancia, estuve en Baltimore es una ciudad que, bueno, no sea la más bonita del mundo, pero bueno, Nueva York está cerca conocí mucho Estados Unidos, aproveché todo eso para conocer Estados Unidos además de desarrollar el inglés y demás presenté mi tesis y una vez que presenté mi tesis, pues tuve la oportunidad de vivir en Donosti me dieron la oportunidad de darme un trabajo aquí en Donosti estuve en Polimat, en un centro de investigación que algún compañero va a aparecer por aquí ahora a partir de ahí, pues también estaba metido mucho en la tema de docencia, me gustaba mucho y pues me empezaron a llamar de bolsas de sustitución, todo este asunto así que nos parece un poco raro pero empecé a desarrollar un poco lo que es más la labor de docencia y pues bueno, tuve la oportunidad de volverme a Leyva, donde tengo a mi pareja, donde yo ya quería regresar y pues ahí estoy ahora mismo, como profesor de química trabajo en polímeros, como bien he dicho, ahora mismo sobre todo estoy muy interesado en el tema del desarrollo de los biopolímeros, que son pues esos polímeros naturales, derivados de polímeros naturales recubrimientos de papel, celulosa al final es un biopolímero también y ahora mismo pues todo ese tema de los plásticos de un solo uso o los denominados single-use plastics, los sub, pues están muy demonizados y al final es que un azucarillo de azúcar, lo que es donde tenemos el azucarillo del azúcar de los bares pues es un plástico que al final lo usamos una vez y lo tiramos entonces yo me gustaría contribuir un poco, contribuiré un mínimo porque al final somos científicos dentro del mundo y me gustaría un poco desarrollar productos en los cuales pueda evitar ese uso de plásticos que son derivados del petróleo y usar plásticos pues que sean más de fuentes naturales, ¿vale? y pues en eso estoy, luego si queréis que os cuente un poquito más creo que ya me he pasado el tiempo y tampoco quiero estar dándoos mucho más la vara como os he dicho, no era buen estudiante y tampoco me gustaba que me dieran mucho la vara entonces pues bueno, para cualquier cosa aquí estoy, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!